Luna Creciente, el canal de la familia Atención niños y niñas, llegó la hora de romper la piñata Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Traigan el palo, traigan la venda Una vuelta y a tumbar la piñata Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Todo el mundo quiere tumbar la piñata Háganos una fila de menor a mayor Dale con el palo que se desbarata Salen caramelos con mucho sabor Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Todo el mundo quiere llenar la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Dale, 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 dale a la piñata Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos